Agentes de la Unidad Departamental de Prevención Nº 6, durante las últimas horas, le han dado cumplimiento a una orden de captura y una detención infraganti en el departamento de Choluteca. Bueno, en horas de la mañana, a las 5 de la mañana, mediante una operación de allanamiento de homicidio allá en el sector de la aldea La Barranquilla, del municipio de San Marcos de Colón, funcionarios policiales de la Dirección Nacional de Policía y Servicios Comunitarios, de igual manera, a la Dirección Policial de Investigaciones, le dan detención a un ciudadano de la edad de 36 años de edad, Unión Libre, Labrador, originario y residente en este mismo lugar de su detención. Esta persona tiene una orden de captura, por suponerlo responsable del delito de robo con fuerza, orden emitida con fecha 27 de junio del presente año por parte del juzgado de letras de la adicción judicial de Choluteca. Tal como lo establece la legislación vigente, se le han leído sus derechos y fue puesta a disposición de la autoridad que solicitó su formal detención. Tenemos la detención de otra ciudadana aquí en las Colonias Unidas, aproximadamente a las 14.30 horas, funcionarios policiales del escuadrón motorizado en labores de prevención en ese sector, le han dado detención a una fémina de la edad de 43 años de edad, originaria y perspira, residente en las Colonias Unidas. Ella es ama de casa, soltera, se le detiene por suponerla responsable del delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública. Se le han decomisado siete envoltorios plásticos transparentes conteniendo su interior polvo blanco, supuestamente cocaína. La cantidad de 25 licencias decomisadas por parte de vía de la ley de transporte y seis personas detenidas por diferentes faltas a la ley de policía y convivencia ciudadana. Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales para que respondan por el delito que se les acusa. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.